¡Somos estudiantes, no delincuentes! ¡Somos estudiantes, no delincuentes! ¡Somos estudiantes, no delincuentes! ¡Somos estudiantes, no delincuentes! ¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina! ¡Alerta que camina! ¡La lucha estudiantil por América Latina! Señoras y señores, venimos a contar Aquello que el gobierno no quiere recordar Pazó el guerrero y grande, vuelvo a la ciudad Este 2014, marco fatalidad ¡Hay estudiantes pobres, mataron por matar! ¡Hay estudiantes pobres, mataron por matar! ¡Seremos dos actos antes, diremos la verdad! ¡Verdad que es muerte altera, de propes de normal! ¡Verdad que es muerte altera, de propes de normal! ¡Verdad que es muerte altera, de propes de normal! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Somos estudiantes, no delincuentes! ¡Alerta! ¡Somos estudiantes, no delincuentes! ¡Alerta! ¡Aquí está disparando! ¡Alerta! ¡Sos policías! ¡Alerta! ¡Es un buen estudiante! ¡Aquí está disparando! ¡Bien! ¡Soy! ¡Uno! José Navarrete ¡Dos! ¡Nasí es Pablo Baranda! ¡Tres! Daniel Cantú ¡Cuatro! Miguel Ángel Mendoza ¡Cinco! ¡Taderos Pedro Minga! ¡Eres! ¡Eres! ¡Siete! ¡Eduardo Salgado! ¡Ocho! Abelardo Vázquez ¡Nueve! ¡Alexander Mora! ¡Diez! ¡Uno! ¡Esta es nueva! ¡Once! ¡Suisán Calabarrete! ¡Dos! ¡Jorge Álvarez! ¡Trece! ¡Alaro Juan de la Cruz! ¡Catorce! ¡Esteo Carrera Moquesunda! ¡Vince! ¡Cristian Tomás Calón! ¡Dieciséis! ¡Sis Ángel Francisco! ¡Diecisiete! ¡Mosé Ángel Campos! ¡Dieciocho! ¡Jorge Aníbal Cruz Mendoza! ¡Diecinueve! ¡Yomani Garraro! ¡Veinte! ¡Mosimani Garraro! ¡Veintiuno! ¡Luis Ángel Gutiérrez Álvarez! ¡Veintiuno! ¡Carlos Hernández! ¡Veintitrés! ¡Israel Jacinto Lugardo! ¡Veinticuatro! ¡Luna César López! ¡Veinticinco! ¡Yo no está abandonado! ¡Veintiséis! ¡Abroso Martínez Rodríguez! ¡Veintisiete! ¡Colberto Ortiz! ¡Veintiocho! ¡Garano Bebé! ¡Veintinueve! ¡Veintinueve! ¡Antonio Andrés Santos! ¡Treinta! ¡Veintamino Alba! ¡Treinta yuno! ¡Veintamina Sergio! ¡Treinta y dos! ¡Israel Caballero! ¡Treinta y tres! ¡Vistiel Alfonso Rodríguez! ¡Treinta y cuatro! ¡Gardín García! ¡Treinta y cinco! ¡José Trujillo! ¡Treinta y seis! ¡José Eduardo Bartolo! ¡Treinta y siete! ¡José Eduardo García Hernández! ¡Veinty ocho! ¡José Manuel Gostor Veracruz! ¡Veintinueve! ¡José Luis González Corral! ¡Cuarenta! ¡José Luis González! ¡Fuarenta y uno! ¡José Juan El Castro! ¡Fuarenta y dos! ¡José Luis González! ¡Fuarenta y tres! ¡Jasiel Ramírez! ¡Fuarenta y cuatro! ¡Antonio Santana! ¡Fuarenta y cinco! ¡Fuarenta y seis! ¡José Antonio Gómez! ¡Fuarenta y siete! ¡José González! ¡Fuarenta y ocho! ¡José Bruno García! ¡Fuarenta y ocho! ¡Acerco! ¡Somos normalistas! ¡Somos estudiantes! ¡Somos Ayotzinapa! ¡Vivos los que paro! ¡Vivos los queremos! ¡Por México justo y libre! Hoy, miércoles 22 de octubre, los invitamos a que se unan al paro nacional estudiantil. Los estudiantes convocamos a una marcha que iniciará a las 5 de la tarde en catedral y terminará a las 6 de la tarde en rectoría. ¡Por qué todos somos Ayotzinapa! ¡Todos somos Ayotzinapa! ¡Todos somos Ayotzinapa! ¡Todos somos Ayotzinapa! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡La unión hará nuestra grandeza! ¡Somos estudiantes! ¡No relicuantes! 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 ¡Zen México y Mac Creedme! ¡Serizo infusión! ¡No relicuantes! ¡Todos somos ayotzinapa! ¡Todos somos ayotzinapa! ¡Todos somos ayotzinapa! ¡Todos somos ayotzinapa! ¡No más sangacakos! ¡Somos estudiantes! ¡No relicuantes! ¡No más sangacakos! ¡No más sangre, no más sangre! ¡No más sangre, no más sangre! ¡Alerta! ¡Alerta, alerta! ¡Alerta el que camina, el luto es un latín por América Latina! Por América Latina El silencio nos hace cómplice Y no recibimos nada ¡Aunión de mis compañeros! ¡El silencio! ¡El silencio! Pues esta fue la performance de los compañeros de arte Gracias